Quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que En que ganó un mitoso rojo interior y que al pobre chef un oso se lo comió En que no hay más, tanto personaje, el trallín es el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock, quiero salir de la primera de mi amor Cuántas veces me reí, de niños que solo sabes nombre decir Quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que Que todo es South Park, oh, no paro de pensar en South Park